Hola a todos, buenas tardes. Hoy voy a hacer la cena de esta noche y la comida para mañana. Fijaros que lista estoy hoy. Vamos a hacerla en la mesa de cuisine y voy a poner en la vaporera calabacín con huevo y bajo vamos a hacer unas alubias con calamares y gambas. O sea, para morirse. Así que vamos a sacar nuestra mesa de cuisine, vamos a ponernos manos a la obra. Os voy a decir todos los ingredientes que vamos a utilizar y espero que me salga súper bueno. Así que manos a la obra. Empezamos. Bueno, pues empezamos. Vamos a necesitar, yo he puesto 230 gramos de calamar troceadito. Este era del que venden congelado. Lo he descongelado y lo tengo aquí lo más escurridito posible. También 250 gramos de gamba. Es gamba congelada. Lo mismo, la he descongelado y ya la tengo aquí preparada. Vale, vamos a necesitar medio pimiento verde, medio pimiento rojo, más o menos está entre 140 y 150 gramos, vale, de pimiento de cada. Una cebolla, una zanahoria, una hoja de laurel. Vamos a necesitar también 150 gramos de tomate, 140, 150, más o menos. Este estaba en 146 creo que era, vale. Un bote de alubias, un bote y medio, uno más grande y otro más pequeñito. Y 500 gramos de caldo. Así que con esto vamos a hacer lo que es la parte de abajo y luego para la parte de arriba vamos a utilizar 3 calabacines y 2 huevos. Así que vamos a empezar por el principio, que yo creo que es lo mejor. Vamos a encender, vamos a separar las cosas, vamos a quitar cosas de medio porque si no, no podemos ni trabajar y comenzamos. Vamos a empezar por poner aceite a la jarra, vamos a pesarlo, le damos al peso, si me hace caso yo ahora. Yo no tengo huellas dactilares, que lo sepáis. Y vamos a poner unos 30 gramos, a ver si lo adivino y no me paso. ¡Ah! He clavado, 30 gramos, ¿vale? Vamos a cerrarlo y vamos a calentarlo. Perdón, no he quitado la báscula, siempre me pasa lo mismo. Vamos a poner un minuto, un minuto, velocidad 1, temperatura 120 grados. Queremos que caliente el aceite. Bueno, vamos a ponerle 100 grados, porque 120 igual es mucha caña. Vamos a ponerle 100 grados, para que caliente el aceite, porque lo que vamos a hacer es sofreír la gambita y el calamar. Que va a ir mientras va calentando, vamos a pelar la zanahoria y la cebolla, que no lo tenía hecho. Así que en un momento, como la tenemos que cortar en 4 trozos, tampoco es ninguna locura. Le hacemos 4 en 4, para luego ponerla en la máquina y trocearlo. Y ahora pues la zanahoria igual, saco un pelador, y la pelamos. Y ahora, y lo tenemos preparado. La voy a hacer en unos trozos. Y ya está. Justo. Vale. Vamos a abrir. Ya está calentado un poquito el aceite. Y vamos a poner las gambitas y el calamar. Ahí. Vamos a cerrar. Y vamos a poner el menú sofreír. Nos vamos, o rehogar, vamos. Yo es que le digo sofreír, pero rehogar. Decimos que sí. Y ya sabéis, 7 minutos, velocidad 1, 130 grados. Y que nos rehogue. Ya ha terminado. Abrimos. Vamos. Y está todo bien rehogadito. Ahora lo que hay que hacer es sacarlo sin sacar el caldito. O sea, vamos a coger algo que nos permita, cogerlo todo, pero, a ver, que quiero que me veáis, cogerlo todo, pero sin sacar el caldito. Entonces, este que es para pasta, pues va muy bien. Vamos a ir sacando, así. Dejando el aceite. Y el agua. Lo vamos cogiendo. Aquí queda un trocito de gamba. Que se ha cogido ahora. Ahí. Vale. Veo un esto, un poquito de calamar. Pero vamos. Nada, un trocito de nada. Ya lo tenemos. Volvemos a ponerla para el sitio. Vamos a sacar en un cuenco el caldito. Voy a coger un cuenco. Porque ahora lo que vamos a hacer es trocear las verduras. Dejamos aparte el caldito que nos ha sacado. Y vamos a poner... Vamos a poner todas las verduras. La zanahoria, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Vamos a cerrar. Y lo vamos a triturar así, a velocidad 6. Volvemos al menú principal, menú de inicio. Vamos a poner velocidad 6. Y trituramos unos segundos. 10 segundos. Vamos a ver cómo está. Perfecto. Vamos a bajar con una espátula todos los laterales. Y os voy a enseñar cómo ha quedado, ¿vale? Mirad. Luego lo tenemos que trocear más, así que no os preocupéis. Vamos a ponerle un chorritín de aceite, pero un chorrito nada más. Porque vamos a sofreírlo. Así que... Ponemos otra vez, rehogar. Decimos que sí y que nos rehogue. Y mientras iremos preparando el calabacín. Vamos para atrás, vamos para atrás. Abrimos. Y ya tenemos sofrito el pimiento. Vamos a poner el tomate. Y ahora aquí vamos a poner un poquito de sal. Esto ya va a gustos. Un poquito de pimienta. Y ahora lo vamos a sofreír. Bueno, vamos a coger y vamos... Antes ya estaba sofrito. Lo que vamos a hacer primero es triturarlo todo. Vamos a triturarlo a velocidad 8. Que nos lo triture. Y nos lo deje todo triturado. Con 15 segundos nos basta. Vamos a ver cómo ha quedado. Ha quedado fenomenal. Ha quedado toda una salsita. Voy a bajar todos los laterales. Yo os lo enseño. Fijaros, que salsita más rica. Ha quedado estupenda. Muy bien. Ahora vamos a añadir el caldo. No nos olvidemos del caldito que nos había hecho la gamba, el calamar y el aceite. Eso le va a dar un sabor súper rico. Vamos a cerrarlo. Perdón, la hojita de laurel. Meterla. Vamos a cerrarlo. Y vamos a reservarlo aquí. Vamos a preparar la vaporera con el calabacín y con el huevo. Fijaros que he puesto tres calabacines cortaditos y dos huevos duros envueltos en papel film. Y ahora lo único que voy a hacer es poner un poquito de sal por encima al calabacín. Y nada más. Se van a hacer al vapor y luego este calabacín lo mezclo con el huevo duro y con un poquito de aceite de oliva. Y es una cena estupenda. Así que ahora lo que voy a hacer es quitar la tapa, que ahora no nos sirve porque vamos a poner la vaporera. Así que vamos a colocar la vaporera en el sitio. Así. Vamos a colocar la tapa. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir al menú vapor. Le decimos que sí y vamos a hacer tal cual, 20 minutos sin velocidad a 120 grados. Ahí estamos. Ya está terminando. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Ahí. Vamos a comprobar que primero esté cocido lo que es el calabacín y el huevo. Quitamos con cuidado. Vamos a coger un tenedor. Y lo vamos a pinchar. ¡Buah! Está perfecto. Si queremos podemos ponerle 5 minutitos más, pero vamos. Está cocidito. Vamos a quitar los huevos. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar los huevos. Los voy a poner aquí que enfríen. Los laterales los vamos a mover. Y lo vamos a poner unos minutitos más porque aquí la salsita está de vicio. Y vamos a poner todas las judías. Vamos a... Voy a encararlo para que lo veáis. Ahí. Vamos a poner todo el plato que tenemos con las judías, que las hemos lavado. Así. Y vamos a poner los calamares y las gambas. Así. Con la espátula vamos a removerlo. Vale. Y vamos a poner la vaporera de nuevo. Le vamos a dar 10 minutitos más de cocción. Así. Y así. Vamos a darle 10 minutos. Entonces nos vamos otra vez a vaporera. Decimos que sí. Ponemos 10 minutos en vez de 20. 10 minutos. Y decimos que funcionando. Y que esté 10 minutos más. Ya ha terminado. Así que vamos a quitar la vaporera. Vamos a apartarla. Vamos a bajar. Y vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a coger una cuchara. Bueno, fijaros. Qué pasada. Qué rico. Bueno, voy a coger y a ponerlo todo para que lo veáis y presentaros cómo ha quedado el calabacín y cómo ha quedado todo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí presentado y os cuento ideas. Esto es cómo quedaría el plato. Está delicioso. Está delicioso. Vale. He puesto un plato para que lo veáis. Esto serían, ya sabéis, que hemos hecho unas alubias con calamares y gambas. Eso sería un plato. Aquí tengo el tupper con otro montón de alubias. Que saldrán pues como para tres platos tranquilamente, para que lo sepáis. Vale. Como ha salido bastante caldito, yo he puesto un tupper con el caldito. Os doy ideas. Podéis hacer unos fideos. Yo lo que hago también es cocer una patata al vapor y ponerle el caldito y hacer un puré. Sale delicioso. Podéis aprovechar este caldito para un montón de cosas. Así que yo aparto el caldito y luego tenemos aquí lo que es el calabacín y los huevos. Yo ahora mismo corto los huevos, los troceo y pongo un poco de aceite de oliva y sal. Y es una cena súper sana y riquísima. Si queréis aprovechar el calabacín y hacer una tortilla, tenéis el calabacín. Nada más ya le ponéis un poco de sal, la alineáis como queráis. Batís el huevo y hacéis una tortilla y tenéis el calabacín hecho. O sea, podéis hacer un montón de cosas. Así que ahí os dejo las ideas. Espero que os guste. Darme un like, suscribiros a mi canal y ya sabéis, un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta.